de las noticias, ¿qué cree? Esto que les venimos platicando desde el inicio del programa. Ya no habrá espera de seis años para ser atendido. Ayer le contamos sobre el caso de este derechohabiente a quien el IMSS le programó una intervención, no para un mes, no para dos meses, no para tres, hasta el 2024. La viralización de este caso pues rindió su fruto. Un chequeo médico en una clínica del Seguro Social se volvió viral en redes sociales cuando por un error de captura la cita fue programada en seis años, hasta el 2024. Y estamos mi esposa y yo, oye, pues vete al seguro, ¿no? Pues es que es mañana jueves. Y yo, no, hoy es miércoles siete, ¿no? Pero esta de la hoja que es jueves y ahí estamos una, pues estamos discutiendo, pues tranquilamente, ¿no? Y hasta que me fijé en el año, ¿no? Pues 2024, ¿no? Pues no. Todo empezó cuando Gamaliel programó una vasectomía como método de planificación familiar. Ante lo cómico de la situación, narró los hechos en redes sociales, generando polémica entre los cibernautas que arremetieron en críticas contra la institución. No esperaba yo que tuviera tanta difusión ni nada, ni tuviera tantos comentarios, pero pues es el estereotipo que tiene seguro social, pues de hacer citas muy prolongadas. Entonces, como que todos los mexicanos estamos en este, pues en esa imagen del seguro y ese que te pongan en el 2024, siendo 2018, pues fue el colmo. Ante el escándalo, la delegación del Seguro Social en Sonora respondió inmediatamente. La cita fue programada para el día de hoy. Todos los puestos del seguro son importantes. ¿Por qué? Porque el seguro representa la salud de todos los mexicanos, por lo menos de los que trabajamos y los que somos empleados, representa nuestro seguro, nuestro seguro de vida. En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció que hubo un error al programar la cita en el laboratorio y este viernes ya le hicieron estudios para que antes del 2024 le practiquen su vasectomía. Para Imagen con información de Daniel Sánchez.